Tu alegría, tu compañía, me harán estremecer, como el juego de una idea, hombre a medias en soledad, mañana en tu sonrisa hallaré la otra mitad. La cascada de nuestro amor, la niebla del pasado, nuestro viento la rastró, de repente te siento, mi amor, te siento pensamiento, un silencio hecho poesía. Censos mágicos en mi piel, me danza mi intención, y calmará mi ser, y yo de amores te despide, y el miedo no es el miedo, donde yo te llevaré. Censos mágicos en mi piel, me danza mi corazón, y yo caminaré. Tú me serás, beberemos del amor, bajo el mismo cielo, yo te sembraré. Censos mágicos en mi piel, me danza mi corazón, y al final descansaré. Cuando tú me des un hijo tuyo y nuestro. No te asustes, confía en mí, que tengo todo el mundo preparado para ti, Y yo de amores te vestiré El frío no es el frío Donde yo te llevaré Y yo me adivino Tú me sentías Veneremos del amor Bajo el mismo cielo Y yo te centraré Tú me olvidarás Y al final descansaré Y cuando tú me besas Yo caminaré Tú me sentías Veneremos del amor Bajo el mismo cielo Y yo caminaré Tú me sentías 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 Gracias.